¡Hola Juego Amigos! Hoy tenemos la segunda parte de este Super Wave del Vav de Wendigo. Yo soy Yugo y ¡comenzamos! Y la primera figura que vamos a revisar el día de hoy es nada más y nada menos que Guardian de Alpha Flight. Tiene arte original en la parte del canto, en la parte posterior. La escultura viene normal, viene en este plástico nacarado, aquí se ve perfectamente en la parte de abajo. Y pues la escultura es sencilla, aprovechando el plástico le dan este tono nacarado para darle mayor vista al traje y no se vea tan plano. Tiene los colores característicos de la bandera de Canadá. Tenemos un cuerpo genérico con doble articulación, pero la pintura está muy bien colocada. Aquí sí, por motivos de la articulación, pues si brinca un poco, no se le puede pedir mucho en la escultura. Pero es un personaje que funciona muy, muy bien. Y si ustedes coleccionan el grupo de Alpha Flight, pues no les puede faltar en su colección. Tenemos a Cannonball de Marvel Legends. En este costado tenemos arte original, igual que en la parte posterior. Y vamos a abrir a este singular personaje. La escultura de la cara está muy bien, muy bien colocada la pintura. El detalle de los gogles está muy bien hecho. La pintura de las cejas, los dientes, está muy padre. Esta gorra, por llamarla de alguna manera. El piloto aviador está muy cool. La parte de la chamarra, se notan todas las costuras. Es también en un plástico flexible. Luce muy bien esta chamarra con toda la textura que le dieron. Sin articulación es la cintura. Y tiene su ya característico poder de propulsión, por llamarlo de alguna manera. Y aquí es donde me brinca un poquito la figura. Me hubiera gustado que esta parte del juego hubiera quedado muy cool que se fuera separada. Puesto de manera adicional las piernas. O en su defecto, que viniera a hueco el efecto de flamas o de propulsión, como quieran llamarle. Para poder después introducir las piernas y darle más juego a la figura. Nos limita mucho el que esté rígido. Entonces hubiera estado también padre que quizás aquí le hubieran puesto alguna articulación. Y así darle un mayor dinamismo a la hora de posarla a la figura. Mr. Sinister. Y vean nada más que chulada. Tenemos el arte en el canto. Está padrísimo este dibujo que le pusieron. Aquí en la parte posterior se ve genial. Ya lo tenemos fuera. Vean nada más que chulada. Me encanta la expresión que le pusieron en la escultura del rostro. La capa, vean, vienen en dos partes. Para darle todavía más volumen. Está en un plástico muy flexible. Lo resolvieron muy bien. Me encantó la capa. Este tono nacarado que le pusieron a la capa está muy bien. También luce muchísimo. Yo creo que de los Mr. Sinister es el que más me ha gustado. Obvio, el cuerpo pues sí. Creo que ya lo habían usado con algún amiguitón que se llama por ahí Coloso. Pero pues no por eso va a dejar de lucir. Es tal cual el personaje. Entonces está muy bien colocado. La expresión de la cara le ayuda muchísimo a que se vea genial. Los colores, el azul metálico que tiene junto con el brillo. Harmoniza muy, muy bien. En verdad es una excelente pieza. Creo que esta es mi favorita por mucho de esta serie. Mr. Sinister está para variar, no defraura. Qué gran, gran pieza. Me encantó. Ya tenemos todas nuestras piezas aquí reunidas para armar a Wendigo. Vean el detalle de la escultura. Sí se ve muy, muy rudo. El sombrado que le pusieron y el delineado que tienen los ojos se ve muy bien. Además de estos tonos azulados que tiene para darle más resalte a la escultura se ve genial. Los dientes aquí están como de que entre, no sé si bien pintados o les cayó mal la pintura. Pero le da un efecto como de sangre. Conoce, está padrísimo. Casi siempre todos los personajes fuertes en su mayoría no se ponen una articulación en la parte del codo. Las garras, vean el detalle. Y si me hubiera gustado que se las pintaran, hubiera sido un muy, muy buen detalle. Y pues también se ve claramente que usaron muchas piezas de Sasquatch, ¿no? Entonces me encantó este Wendigo. Está genial este buff. Vale mucho, mucho la pena. ¿Qué les pareció juego amigos? ¿Cuál fue su figura favorita? Recuerden, yo soy Hugo. Estamos en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Síganos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias.